¡Felicimos a la Internacional Sonora para Dancerá! ¡Fuele al espíritu unible de los antepersonales de la cultura tropical! ¡Chicapalá hueva! Yo siempre sé que la cubana tiene fuego en la cintura Pero a todo nadie le gana cuando refleja una boquilla Cuesta que la colombiana tiene la boca chiquita En cambio que la peruana tiene la cara bonita Yo sé bien que cuando bailan todos los pollos son buenos Que no hay nada comparable con los pollitos chilenos Pero cuando con una pared toda la sangre se me alboró Y cuando llevo una onzita a la gente Entonces sí que me mostro la pelota Por eso les digo a mi compadre ¡Fuele, fuele, fuele! Ojo y la arena y la rivalidad compadre ¡Fuele, fuele, fuele! La paguiana y los santianguera compadre ¡Fuele, fuele, fuele! Y la Liona y la botáncerá compadre ¡Fuele, fuele, fuele! ¡Fuele, fuele, fuele, fuele! ¡Fuele, fuele, 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 fuele! ¡Fuele, fuele, 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 fuele! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!